Si pudiera deslizarme por el cielo, una estrella brillante te traería y para adornar tu cabellera de diadema el arco iris te daría Si tú fueras mi reina, tu esclavo fiel sería y postrado a tus pies yo mil besos te daría Si yo pudiera pasearte por el cielo, entre mis brazos yo te llevaría formaría un lecho de luceros y allí te imploraría fueras mía Si tú fueras mía, sería linda fantasía y en coro las estrellas una canción de amor entonaría Si un día sucediera, reina mía, con mis sueños fuera realidad lucharía con todita mi alma para darte toda la felicidad Si algún día fueras mía, mi corazón yo te daría y entre risas de alegría, tú serías mi linda fantasía Si tú fueras mía, mi corazón yo te daría ¡Gracias!